Una yegua que me diera amor sincero, pero contigo yo no voy ni a la pastora, pues me saliste con los cascos que me dijeron. Ya me di cuenta que tu no sabe que rienda, si entre las tíos no dejás de reparar. Eres tan bronca que cualquier soga revienta, pues ya me largas por el mismo otro corral.